Todas las mañanas y ocho Un alegre canto que me hace despertar Me acosto temprano, me recojo tarde A ella no le importa y se pone a cantar Cuculí, cuculí, este canto es para ti Una noche fría que nunca se me olvida Yo llegué a casa y me puse a pensar Todos me decían, yo no la escuchaba Pero estoy seguro se puso a cantar Cuculí, cuculí, este canto es para ti Cuculí, cuculí, este canto es para ti Pasión colombiana Música Todas las mañanas y ocho en mi ventana Un alegre canto que me hace despertar Si me acosto temprano o me recojo tarde A ella no le importa y se pone a cantar Cuculí, cuculí, este canto es para ti Cuculí, cuculí, este canto es para ti Y llegó el día que atento la esperaba Y su hermoso canto no pude escuchar Pobre me decía, ella se ha marchado Se fue para siempre, nunca volverá Cuculí, cuculí, este canto es para ti Cuculí, cuculí, este canto es para ti Música 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 Gracias.